¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo estamos? Acá tempranito, yendo para Rosario para empezar a festejar la temporada número 10, los 10 años. Esperá que ahí está el peaje, vamos a pasar por el peaje. Está la entrada a Rosario, uno de los hoteles más importantes, el city set de Rosario con el casino, y ahí está, ya estamos en la ciudad de Rosario. Estamos para estar enloqueciendo de pies acá en Rosario. ¿Cómo vamos a estar en Rosario? Vamos a enloquecer a pie descalzos, obviamente. Desde que llegamos, está un poco sucio, pero bueno, acá estamos en la costalera de Rosario. Seguimos, ya falta poco para llegar, para empezar a grabar y después vamos a recorrer toda esta parte de Rosario, la costalera de la montaña, la montaña, la montaña. Ah, sí, 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 sí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo andan? Así estamos arrancando. Bienvenidos a este 2022, bienvenidos a esta temporada número 10, 10 años en el aire, con vos, gracias a vos haciendo este enloqueciendo de pies a cabeza. Ahora creo que está cerrado, bueno, se puede ir a la punta también. Ahora apunto. Sí, ahí se invito a sentarte ahí un ratito para que no estén. Bueno, ¿y cómo vas vos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, disfrutando de Rosario, una ciudad que tiene mucha actividad. ¿Tenés un jueguito para hacerme? ¿Hacemos un jueguito más? Hagamos un jueguito. Después, esta entrevista la vamos a dividir en dos partes. Como lo que vimos, o alguna actividad deportiva, como acá que están jugando al tenis, o mercados así de artesanos. Tienes que ocupar de cosas. Te puso bastante árbitro en los pies, después me lo vas a demostrar con la magia. Pero vamos a ver, te tengo que descalzar. Saque, saque. Tiene doble nudo. Tiene doble nudo. Sí, siempre usas gotitas vos? No. A ver si llegas o no. Qué tarea complicada. Qué gundón. Pero aparte, lo hiciste súper rápido. Lo hiciste súper rápido, Matías. Dije, bueno, vamos a hacerlo acá porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Te juro que si vos ves los programas, vas a ver cómo tardan en hacer, o agarrar el tenedor, o abrir la crema y abrir el tapete. Para la próxima edición, nos vamos al estudio y seguimos con más. ¿Te parece? Tendré que ver, porque tenés poco pelo, capaz. ¿Vos sí? No sé. ¿Hace cuánto que quedaste sin pelo vos? No, yo le gané, no. Esto, le gané al futuro. Vos me peleé. Yo me peleé. Yo me empecé a quedar un poquito pelado. Para caer lanche, el rarita, digo, es un buen momento como para... Todo. Para sacar todo, sí. Bueno, y fue un cambio, fue un cambio ahí. ¿Te dicen pelado en la calle o lo anuncian? Pela. Pela, pelado, sí. Cariñosamente, ¿me molesta? O sea, no me molesta cuando a mí dicen pela, pelado, así, de manera... Como agradable, pero viste que por ahí suena agresivo. ¿Sí? Podés revisar que son palantes normales. ¿Se puede comer con esto? Elegímoslo. ¿Se puede comer con esto? Elegímoslo. Una salarita. Una salarita. Lo que vamos a hacer es tratar de doblarlo soplando. ¿Sí? Vos con la primera. Vos con la primera. ¿Estás acá? Espérate. No, sí, sí. Por el coronavirus lo voy a hacer para allá, ¿eh? No te quiero... Ya estamos vacunados de borde, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vos hiciste el virtual para que vos atraes el... Sí, sí. Porque esto es así, sino... Es una tradición del programa. Sería algo que no hago y no vas a... Me voy a salvar, ¿eh? Y no te vas a salvar. Así que, este, nada. Nadie hace magia usando la habilidad de los pies. Bueno, para poner en órbita, Rancho Producciones es el nombre de la productora, que viene hace como ya 7, 8 años atrás. Empezó siendo como bastante musical. Hoy, este, ya casi más de video relacionado a lo artístico que musical. Y mis juguetes, me los perdieron tiempo atrás. Si te parece, vamos juntos por ahí. Pues... O... Ah... 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 Fueron días muy pegados y locos. Que me dejan para atrás y sin poco. Sin alarma, duermo ya. Bueno, hemos terminado el día de Rosario grabando los especiales.